Edición especial. Eso. ¿Qué tal se siente estar aquí esta noche, este día con toda su gente? Bien contentos, venimos nominados como revelación del año y pues la primera vez que nos toca estar nominados acá en Premios de la Radio y pues bien emocionados. La verdad es que me da mucho gusto porque sé que están fuertes en sus números, redes sociales, están fuertesísimos y la verdad, qué gusto tenerlos aquí en estos premios. Estamos promocionando ahorita lo más nuevo, es el Pocho 43, es un corrido, es lo más nuevo que tenemos, pero hay varias canciones que acaban de salir, un dueto con grupo firme también y hay varias, hay varias, hay para que lo chequen en las redes. Muchísimas gracias, en verdad les auguro todo el éxito y suerte. Muchísimas gracias.